Vamos a saludar a Mario Carascal, que está desde la ciudad de Londres. Hombre, Mario, ¿qué haces allá en Londres? Te habla Karina González, de Programa Satélite. Bienvenido. Hola Karina, buenas tardes. Mario, el video que tú mostraste se ha vuelto viral. Ha sido una verdadera locura porque muestra a Jurgen Klopp dándole a ustedes los hinchas del equipo. Eres hincha de Liverpool, me imagino. Bueno, como hincha sigo mucho el deporte del fútbol, me gusta mucho. Y sería un hincha más si se llegara a concretar lo del VT. Claro, por eso preguntaba. O sea, eres neutral. Pero si llega Lucho a Liverpool, ahí sí te apuntas con ese club. Claro, más que todo el apoyo a los compatriotas en estos clubes que tanto lo necesitan. La pregunta que nos hacemos todos, ¿de dónde sacó, si lograste ver Jurgen Klopp, esas cervezas? Porque nos llama la atención que esas cervezas estuvieran en el bus. No, Jurgen, él entra con su moral personal y es ahí donde lleva sus... Oh, interesante. Entonces él ya tenía las frías en su moral personal. Y ahí, en el video, ese es un video que nos mandó Mario. ¿Él estaba comiendo helado? ¿Qué estaba comiendo? Sí, no, él estaba comiendo sin yogur. Ah, un yogur. Yo creo que él dijo, antes de que me multe, mejor le regalo estas tres cervezas a estos muchachos. ¿Qué hacía Klopp con unas frías en su moral personal? Oye, ¿será que se metió en un problema Jurgen Klopp por las tres cervezas que te dio? ¿Cuáles son las leyes ahí? Yo me imagino que, obviamente, tener cualquier tipo de licor en Inglaterra, en un automóvil, es ilegal, ¿no? Sí, claro, y son bien estrictas. Lo que pasa es que ellos, cuando entran a la sala de prensa, a la sala de conferencia, hay mucha publicidad. Ah, sí, sí, sí. Sí, ok, entendido. Él lo está ofreciendo, pero es una cerveza cara. No, no, cualquiera. ¿Cuáles son esas? Peroni. Las Peroni. Ah, sí, Peroni. Es Azurro Peroni, sí, italiana. Oye, Mario, me imagino que guardaste las botellas, ¿no? O te las tomaste. Ahí la tengo, ahora mismo la publiqué en mi Facebook, la tengo puesta ahí, o sea, no me la pienso tomar. El próximo objetivo va a ser el 19 de marzo. Ajá. Quiero estar en el partido de Leicester, Liverpool, y con el objetivo de tener una firma en la botella. Ah, claro que sí. Excelente. Y lo más probable es que lo logres, porque Jorgen Klopp es un hombre muy accesible, y le encanta compartir con su hincha. Y cuando le preguntaste sobre Luis Díaz, ¿cómo interpreta su reacción? Porque yo vi que él hizo como un gesto ahí con la mano, como, no estoy seguro. Sí, cuando yo le pregunto qué está dentro del bus, él me divisa mucho antes, porque cuando él sale del estadio, yo tengo contacto con él, pero en ese momento llegó toda la guardia de seguridad, y por el tema de coronavirus y muchas cosas, no acercaron, no permitieron mucho el acercamiento. Entonces, yo le pregunto luego a Alisson Becker, y le pregunto que si en qué bus estaba Jorgen Klopp, y él me dice que en el bus rojo. Entonces, yo me trasladó hasta la parte de atrás, y es donde le empiezo a preguntar. Yo quería tener un diálogo, o sea, cerca con él, pero no me lo permitieron de mucho tiempo. Sí, claro. Y él salió sin máscara, imagínate. Alisson Becker. Ah, con Becker, con Alisson. No, y además, acuérdate que a Jorgen, él acaba de tener COVID. O sea, él ya pasó por esa, a lo mejor se siente más tranquilo. Ahora, Mario, tú tienes espíritu de periodista, porque es que haber hecho toda esa, y ahora tienes el plan de ir por la firma en la botella. Y yo vi que tienes la de Mina también. Ah, yo, bueno, con Gil y Jacob vine, he estado en varios encuentros, cuando vine a Everton, he estado ya con él, y sí, me ha regalado muchas firmas, y me ha regalado saludos para mi pueblo, y todas esas cosas. ¿De dónde eres tú específicamente? Eres de Córdoba, ¿no? Montelíbano, Córdoba, sí. O sea, en la tierra de Borja. Oye, y no te hace falta el quesito, no te hace falta el quesito cordobés, que es tan bueno, Dios mío. Ay, Dios mío, ese queso. ¿Cómo haces para sobrevivir sin ese queso? Sobre todo en esta época, que hace tanto frío allá. Oh, demasiado frío. Ahora mismo estamos manejando entre 3 y 2 grados más o menos. Uy, de ahí para abajo. Bueno, un abrazo, muchas bendiciones, y gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Nada bien, gracias a ustedes también.